La comunidad del barrio La Floresta se encuentra preocupada por el limbo legal que tiene en este momento el predio donde funciona la cancha de fútbol del mencionado barrio, espacio que fue donado desde el año 2011 por la electrificadora de Santander, pero que hasta el momento no se ha oficiado la tenencia de la alcaldía y la comunidad. Al respecto se refirió este Robert Liscano, presidente de HAC, encargado del barrio La Floresta. Nosotros como Junta de Acción Comunal tenemos la documentación de la línea de tiempo que se lleva en el proceso de aquí en la cancha de la floresta. Nosotros, la ESA nos oficia por medio de este documento desde el momento de que en el 2011 el predio fue donado por la ESA a la alcaldía. Han pasado ya 11 años donde nosotros no vemos respuesta ninguna de la legalización, aunque se han oficiado en varios documentos el aceleramiento, buscando el aceleramiento del predio no hemos tenido respuesta alguna. Nosotros como Junta de Acción Comunal hemos instalado una acción preventiva el año pasado, en octubre, el año pasado y este año un derecho de petición a la personería municipal para que nos ayude y nos ayude a gestionar ese tema de la legalización que la alcaldía en estos momentos pues no lo ha hemos, digamos así, evidenciado una responsabilidad después de hace 11 años. Una de las principales afectaciones que acarrean este atraso en términos de proceso legal es la nula inversión que recibe el predio, que es un templo deportivo, para la Comuna 3 y que ha sido mantenido y administrado por los líderes deportivos y de Junta de Acción Comunal. Al respecto se refirió Ramón Ojeda, secretario de la JAC del mencionado barrio. En la cancha, este es el alma y el corazón de la floresta. Nosotros hemos hecho todas las medidas posibles para organizarnos como Junta de Acción Comunal. Tenemos alrededor de más de 300 personas aquí inscritas. Esta forma de legalizarnos, de organizarnos es para buscar las mejores ayudas. No hemos tenido los recursos. Aquí se está trabajando realmente con las uñas. Este predio, en este momento, como explicaba mi compañero, no tiene doliente. Entonces necesitamos la mejor participación del gobierno distrital para que nos apoye en este sentido y nos dé la fuerza necesaria que necesitamos para sacar adelante estas zonas recreativas que son muy importantes para los jóvenes, para los adultos, para los niños. Desde que comenzó a funcionar como cancha pública en el barrio, esta ha sido administrada por la comunidad que tiene la responsabilidad de organizar los equipos y las disciplinas que entrenan, practican y compiten en el escenario. Asimismo, como generar recursos para las mejoras y adecuaciones que le realizan sus usuarios. Freddy García, secretario deportivo de la Junta de Acción Comunal, nos habla de esta organización. Nos vamos a afectar todos desde niños hasta veteranos, porque nosotros aquí tenemos clubes que participan en los días que hay espacio para que entrenen, traigan sus pelados a hacer los clubes deportivos y los torneos que se están jugando en el barrio La Floresta, que son para recuperación de los valores de los niños, de todo, de sacarlos de la droga, a los veteranos sacarlos del sedentarismo para que vengan a hacer deportes a esta cancha de fútbol. Necesitamos ese gran apoyo del gobierno local para que nos ayuden, nos aceleren la inclusión de la cancha por el municipio. Desde Enlace Noticias seguiremos pendientes a esta situación de diferentes terrenos en Barranca Bermeja que se encuentran en situación legal inconclusa, pero que han sido usados por la comunidad durante muchos años.